Escudo al 100% En estas vertientes que tenemos en Pantano Pegajoso que salen de la fábrica de Slurp vamos a poder tener el escudo al 100% Ahora vamos a ver que sucede si saltamos sobre algún grupo de llantas Vamos a acercarnos y con X eleva al doble o al triple el salto Vamos a seguir caminando por esta fábrica de Slurp que tiene dos vertientes en las cuales vamos a poder encontrar una fuente de poder conseguir tener escudo al máximo al 100% Si queremos tener al máximo al 100% de escudo ni bien caigamos con el planeador vamos a tener que caer en Pantano Pegajoso dentro de lo posible para poder tener al máximo al 100% la línea celeste que es la línea del escudo En estas vertientes, en estas tuberías que salen de de la fábrica de Slurp vamos a mantenernos agachados con R y vamos a esperar que se llene la línea celeste al 100% Recordamos como abrir un cofre seleccionamos sobre él y manteniendo presionado el cuadrado vamos a poder abrir el cofre Ahora lo que vamos a ver es como poder apuntar bien y disparar mejor Con los paredes y el punto vamos a apuntar sobre el personaje primero apuntar y luego disparar No sirve de nada disparar y luego apuntar Primero apuntamos y luego disparamos en la forma más rápida y más efectiva para poder ir avanzando y poder acumulando más kills Ahora tenemos armas para seleccionar tenemos rifles, subfusiles todo lo que podamos encontrar en los cofres o cuando hagamos las kills y eliminamos a algún personaje cada vez que eliminamos un personaje de ellos caen armas, municiones también puede caer oro y todo eso también lo podemos recoger con cuadrado cada vez que eliminamos a alguien de él van a caer puede caer oro, puede caer armas y esas armas también las podemos recoger con cuadrado con él le movemos avanzamos o retrocedemos con él y con R dirigimos la cámara o dirigimos el personaje vamos a bajar para ver quién se encuentra por aquí aquí tenemos más slurp esos cilindros son slurp que los podemos también reventar para poder conseguir más línea de escudo seguimos avanzando con L por ahí tenemos unos disparos pero saltamos con X para poder seguir avanzando avanzamos, avanzamos, avanzamos y nos encontramos con esta gasolinera o este grifo o tienda de gasolina y vamos a consumir el escudo para poder subir la línea celeste de escudo seleccionamos con R1 y con R2 lo consumimos consumimos la línea de escudo o la posición de escudo y seguimos avanzando seguimos avanzando siempre con la palanca siempre con la palanca L o L3 para mantener al personaje avanzando ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.